This is Mambo No. 5 Aparte de que una de sus canciones salió en el soundtrack de Scott Pilgrim, Scott Pilgrim vs. The War Pues es esta banda, vamos a escuchar esta canción que se llama An Animal, del álbum del mismo nombre de la banda, Blue Brashies La segunda banda que les traigo se llama Loving, su álbum se llama Loving y la canción se llama Forgot Again Esta es una bandita de pop music, el sonido del sintetizador intentaron hacer que sonara como los arreglos que luego metían Paul McCartney en The Beatles Digamos que es un poco de chill music y la batería es un poco melosita Tendiendo a o haciéndonos esa sensación de lo que es el género lo-fi Vamos a escuchar un poquito de esta rola, muy buena, la voy a poner al inicio, normalmente les pongo a la mitad de la canción Como escuchamos tienen un gran solo Es muy relaxante, obviamente es chill music La siguiente banda se llama Dear Pretty Things La rolita se llama Jane and Milk, del álbum Where You Do Anywhere Es una bandita que surge en Reino Unido en el año del 2005 Por Carverat de los Libertines que se separa de Pete O'Hardy A pesar de que tuvo un lapso muy corto de este proyecto porque inicia en el 2005 y termina en el año del 2008 Su género, su base para hacer sus canciones es el de garage rock Y pues vamos a escuchar esta rola, es muy buena La siguiente banda se llama Heart 5, la canción Heart To Beat Y el álbum es The Stars Of CCTV Es una banda de pop y rock británico Surgen sin Inglaterra en el año del 2005 Por Richard Archer Heart To Beat llega a ser el número 9 en listas británicas Así es que vamos a escuchar un gran tema Que ya ha estado en buenas posiciones en las listas británicas Así que espero les guste La siguiente banda que vamos a escuchar se llama The Predilist La rolita indestructible del álbum In Your Own Street Es una banda de indie rock, post-punk Nace en Glasgow, Wisconsin en el año 2006 El nombre es debido al bajista, según él declara Es su real apellido Entonces los demás integrantes, Johnny y Means Adoptan el apellido de Fredly Y termina llamándose The Predilist La canción tiene totalmente esa combinación de géneros Que les dije al principio Entonces no los va a decepcionar Y la banda en general es buenísima La siguiente banda surge en Monterrey, México Lo siguiente que vamos a escuchar va a ser un poco de pop alternativo Según declara el baterista de la banda Aunque tiene un poco de toques de funk y punk rock Las influencias de la banda son de bandas muy muy conocidas Como Artie Monkeys, Kings of Leon, Interpol Y el mismísimo Carlos Santana Gran canción Aparte es producto mexicano La siguiente banda se llama The Bomber Us Es una bandita de surf rock de los 60's Bueno, o sea, se basan en ese género de surf rock de los 60's Y el Sifi Un género que se pensaba perdido Sin embargo, esta banda logra recuperar esa esencia de ese género Surge en LA Y tiene influencias de los Ramones, de Pandora y de Nuggets El nombre de la banda surge de Original Surface Ellos tenían una canción con este nombre y simplemente lo adoptaron En 1997 Rob Zombie O sea, llama la atención esta música a Rob Zombie Y los invita a formar parte de su sello Zombie a Coco La siguiente banda se llama Pomplomose Es una banda de San Francisco, California Formada en el año de 2008 Por Jack County y Natalie Dawn Normalmente invitan multi-instrumentistas a tocar con ellos en sus live Normalmente son artistas de California El nombre de la banda surge de la palabra en francés Pablomose Pablomose Creo que así se pronunció Que es Pomelo En español El árbol de las toronjas me parece El video de esta canción en YouTube tiene alrededor de 2.7 millones Y ellos tienen alrededor Bueno, tienen más de 700 mil suscriptores Así es que creo que es una banda Que recuperando esta grandiosa canción de la música electrónica Y sobre todo la banda que es Daft Punk Le dan su toque A mí me gustó mucho esta versión Y creo que a ustedes les va a gustar también La siguiente canción no necesita tanta introducción Sin embargo Me gustaría darles un poquito de datos de esta banda La banda se llama Metronomy Hecha por Joseph Mount en Tones, Inglaterra En el año de 1999 Es una banda según el género electropop Pero están clasificados en la onda del New Wave Siendo el álbum de English Ribeira El álbum más conocido por la gente en general Obviamente si eres fan Te va a gustar tal vez su primer álbum O tal vez no te gusta de English Ribeira Porque dices Ah, es el de los posers Es un dato que a lo mejor ya sabías Sin embargo, te lo vuelvo a decir Quise meter esta canción Porque el álbum acaba de salir De Metronomy Forever Y pues, vamos a escucharla Metronomy siempre caracterizado Por tener la base de bajo en sus canciones Y que es lo que hace que Que tenga esa esencia de Metronomy, ¿saben? La siguiente banda surge en Los Ángeles En el año de 2016 Por el productor y compositor George Conway Y María Que no tenemos su apellido Pero es de origen puertorriqueña Su música se basa básicamente En una combinación de jazz, de soul Y de soft pop Para el álbum que autoeditaron ellos El Super Clean volumen 1 y volumen 2 Entonces vamos a poder escuchar Esta mezcla muy homogénea Realmente lo pudieron lograr Y el hecho de que sus canciones Estén hechas en inglés No significa que no tengan canciones en español Las letras que Bueno, las letras que esta chica mete Creo que abre ese panorama A las canciones en español Entonces Es una gran canción Y espero les guste No olviden que les voy a dejar la lista de Spotify En la cajita de descripción Y ya dejen sus listas De reproducción tóxicas Que les ponen las mismas canciones Una y otra Y otra Y otra vez Ya van a tener algo nuevo Mínimo 20 canciones nuevas Es muchísimo Eso es todo de mi parte Y espero las disfruten Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!